El Gobierno Regional de Huancabelica, a través de la Gerencia Regional de Infraestructura, informa que la construcción y mejoramiento de la nueva infraestructura del Estadio IPD de Huancabelica avanza con normalidad de acuerdo a la programación. A la fecha, los trabajos que se realizan en la obra comprenden la culminación de excavaciones y posteriormente se iniciará con el armado de las zapatas para las tribunas del nuevo recinto deportivo. Al respecto, el residente de obra, Rafael Balcarcel Dueñas, manifestó que se vienen resolviendo los inconvenientes presentados, pues la finalidad es continuar con la construcción y más ahora que se cuenta con los materiales como el caso del acero, por lo que en adelante comenzarán con el armado y cimiento de las zapatas para la tribuna oficial que tendrá un aforo de 5.400 personas. Cabe recordar que la ejecución del proyecto cuenta con un presupuesto de 13.947.000 soles y comprende la construcción de tribunas, la recuperación del campo deportivo de fútbol con la instalación de grasa sintético y la recuperación de la pista atlética, para lo cual se considera la instalación de una pista sintética de seis carriles.